Hola, amigas y amigos, guerreros y guerreros que andan en la posible evolución consciente. Buen día acá, viernes 4 de marzo. Ya, marzo, qué rápido se está yendo el tiempo, hombre. Marzo, ¿dónde empieza la primavera? Bueno, me han estado preguntando varias personas acerca de cuándo es el siguiente seminario, donde les dije que era una ceremonia sagrada por la paz. Fíjate que ya no quiero decir fechas, no por ustedes, sino que hay oposición energética en el planeta y debes estar al acecho en eso. Te voy a dejar este video para que, pues, solo las personas que van a asistir van a saber la fecha. El lugar, también, obviamente, el lugar que es aquí por donde yo vivo, pero solo las personas que van a asistir. Fuera de ahí no quiero que otras personas sepan la fecha, no por ustedes. Hay demasiada oposición energética y hay que cuidar bien. Eso es lo que he platicado la una vez con un amigo Henry Rappé. Hay que cuidar bien la entrada de personas, porque ya me ha tocado, ¿verdad? Luego hasta youtubers te salen oponentes energéticos, está cañón. Hay que cuidar la entrada de las personas que van a entrar, porque luego sale oposición energética. Y yo te quiero evitar. Cuando me enfrento a esa oposición energética, no soy el dulce Pancho de siempre, el dulce Francisco, carameloso, amoroso, no. Y me puedes oír decirles algunas cosas fuertes y ahí, pues, es que ahí hay un confrontamiento energético. Y, pues, llevan las de perder, pero se infiltran a las ceremonias y hay que quitarlos. O sea, y que, como decía Rappé, no, pues, es que donde te estoy invitando ya todos están filtrados, ya no hay problema de nada, ya sabes que con los que vas a llegar son pura gente filtrada. O sea, que no son antagonistas, que no traen emociones negativas cargueras para proyectártelas, porque, ay Dios, y, pues, se trata de una convivencia espiritual, verdadera espiritualidad, donde nos enlazamos al Nahua en unos días. Entonces, sí tengo ese evento, pero, aunque esté ni muy próximo ni muy lejano, no te quiero decir fechas, solamente va a haber un evento próximamente. Y, de hecho, cambié la fecha, iba a ser el 18 de marzo, nada, el 18 de marzo es muy pronto. Solamente voy a compartir la información a las personas que realmente van a entrar, y hay que filtrarte, no puedes entrar nada más así. Hay que filtrarte porque palabras oímos, caras vemos, intenciones no sabemos a veces. Pero yo me doy cuenta rápido, entonces es cuestión de hacerte una evaluación energética, un testo energético, una videollamada, videollamada, y se acabó el asunto. Y solo pocas personas, ya sabes, no muchos, no muchas, porque es mejor así de trabajo entre poquitos. Y para disuadir la oposición energética, para que la oposición energética no ande por ahí, no te voy a dar las fechas, eso me las reservo yo de manera personal, solo para las personas que pasen el filtro, pueden entrar los demás, no hay necesidad de decirles nada. Gracias.